Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos en el lanzamiento de nuestra creación, tanto de la coalición cívica ARI como del PRO. Conformamos una lista realmente diversa y muy unida. Estamos trabajando juntos y ese es nuestro objetivo, seguir hacia adelante. Por eso les agradecemos la presencia, el acompañamiento a todos los presentes. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes. Agradecer también a la diputada provincial, Andrea Bosco. Vamos a llamar a los representantes de cada partido, a Daniel Arimay del PRO y a Claudio Fabergiotti del ARI. Lo más breve posible. Agradecer a todos. Es un placer que nos estén acompañando. Y bueno, decirles que estamos realmente muy contentos, muy felices. Hemos logrado tener una lista bárbara, con gente nueva, con gente con experiencia, con gente que recién se inicia. Con gente muy joven. Y creo que lo importante está ahí. Todos pensando lo mismo, todos pensando en trabajar fuertemente para cambiar esta realidad de Salto, para cambiar la realidad de la provincia y para cambiar la realidad de la Nación. Muchas gracias. Bueno, solo agregar que en la presentación decíamos que integra en la lista gente de la coalición cívica y del PRO. Quisiera agregar que también hay gente independiente que obviamente antes del armado de la lista no integraba ni la coalición cívica ni el PRO y se ha sumado a este espacio porque cree en los valores de este espacio, cree en el trabajo que se está haciendo porque esto nos inicia con ellos. Con ellos se va a seguir lo que venimos haciendo hace bastante, cuidando obviamente los impuestos, cuidando las tasas, cuidando el bolsillo del vecino y controlando a quien hay que controlar. Pero más que nada agradecerles el día a día, lo que están trabajando, lo que sé que van a trabajar y más que nada a esas personas que se sumaron, que no es fácil que se sume gente y realmente. Después quedarán o no dentro del espacio, pero ya que se hayan sumado y quieran cambiar la realidad, en este caso de Salto, les agradecemos desde los partidos. Y bueno, ojalá lo den todo y tengamos la suerte el 12 de septiembre que la gente nos acompañe con el voto. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ellos, quienes son nosotros, los participantes de esta lista. Emanuel Cristich, Virgilia Mergarejo, Antonella Fabergiotti, Florencia Becerra, Marga Chapetti, Alicia Pinela, Juan Cruz de Brito, Sonia Arimay, Raúl Jaime López Rondó, Ramiro Miguel, María Ángeles Sellart, Paula Núñez, Mario Cuc, Barreto Gastón, Aguirre, Sergio, Moraes Camilo y Terce Iván, Florencia Rojo con ustedes. Vamos a ver si alguno de ustedes quiere decir unas palabras. Arranca Marga. Bueno, buenas tardes, pueden sentarse. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Yo soy precandidata, tercera en la lista, como concejal, formo parte de la coalición cívica ARI. Y hace unos meses me convocaron, lo pensé, utilizaba mucho las redes por mi descontento y al pensarlo dije, sí, es importante el compromiso y ciudadanos activos, desde el lugar que sea. Yo tuve esta posibilidad y es eso. Creo que el cambio que uno espera viene de los ciudadanos, desde el lugar, de donde sea, comprometidos. Y para terminar, me encontré en él esta lista con un alumno en la sala de 5 de Jardín, Juan Cruz. Es un honor, realmente es un honor. Y a las primeras, y dos de las primeras practicantes, Sonia y María Ángeles. La verdad que estoy súper, súper emocionada y realmente se ha conformado un equipo maravilloso. Bueno, gracias. Le damos la palabra a Sonia Arimay. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, volver a agradecer la presencia. Y mi nombre ya lo conocen. Fui consejera escolar. Y hoy me toca desde ser precandidata a concejal, seguir luchando. Creo que, como decía Marga, el compromiso es muy importante cuando creemos que hay cosas para transformar. Y que es, escuchando a los vecinos, escuchando a cada persona que cruzamos en las localidades, en los barrios, a cada persona que se nos acerca, a los locales partidarios. Creo que es por ahí. Creo que escuchar, gestionar, tratar de transformar lo que queremos para nuestros hijos y para, bueno, transformar un salto, creo que es comprometernos. Así que estoy orgullosa de pertenecer a este gran equipo, gran equipo de trabajo, que la verdad que es un aguante terrible. Y, bueno, y de seguir con ese trabajo enorme que se viene haciendo desde hace mucho tiempo con esta unión tan fuerte entre la coalición cívica y el PRO. Bueno, y obviamente que agradecer a ellos, ¿no? Ahora me emociono. Pero la familia también es todo. Así que, bueno, vuelvo a agradecer y vamos que juntos podemos. Soy Raúl López Rondó. Algunos me conocen, algunos no. Pensaba que iba a decir hoy acá. Y voy a contar una anécdota. Hace un poquito más de dos años o dos años participaba en una cena, en un asado, y enfrente mío tenía sentado un político. Nos pusimos a charlar y le dije, pregunté, dígame la definición de política. Y me dice, el arte de lo posible. Y yo le digo, mire, yo tengo entendido que es el logro del bien común. Bueno, no nos pusimos de acuerdo. Me quedé con el arte de lo posible. Es posible robar y no ir preso. Es posible buscar ideas propias para un objetivo propio y no para un objetivo común. Es posible no respetar las instituciones, como el Congreso, el Consejo Deliberante, no respetar a la gente. Y ahí, después de eso, de la conformación de la coalición cívica y pro-coalición cívica, surgió este equipo de gente que buscamos todos los días el logro del bien común. Escuchando a la gente, buscando ideas para llegar a que los chicos tengan su primer trabajo. Dejando de lado las conversaciones que vengo escuchando de que hace 30 años se está peleando por cloacas, por cordones, cunetas, por asfalto, por agua potable. No puede ser que hace 30 años vengamos siempre peleando por lo mismo y no se consiga nunca nada. Entonces vamos a buscar ese logro del bien común. Lo vamos a hacer juntos, entre todos, escuchándolos a ustedes, proponiendo las ideas nuestras que se van a basar en sus palabras. Y para cerrar, decirles muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Simplemente seré breve. Estoy agradecida y contenta de formar parte de este equipo y agradecida por el lugar que me dieron. Bueno, vengo a dar una mirada quizás nueva por ser parte nueva del equipo. Vengo desde mi lugar a plantear la importancia quizás por mi profesión, de la educación física, de la actividad física, la importancia social del deporte. Y bueno, quizás esa va a ser un poco más mi mirada como aporte a este gran equipo. Así que nuevamente agradecida a todos, a cada uno por el espacio. Vengo ya desde casa con todo esto, escuchando hace tiempo. Así que a partir de ahora con un compromiso mayor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, soy María Ángeles y yo vengo de Inés Indar, así que les agradezco el espacio que me han dado y bueno, poder llevar todas las preocupaciones y poder trabajar todos juntos. Así que muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos. Sentimientos mezclados, la realidad. Primero, agradecer a la gente que se abrió, que logró integrar a una persona que no militaba. Soy una persona de trabajo, soy una persona que la peleó de chico y hoy son sentimientos muy cruzados para mí. La realidad, le agradezco de corazón la oportunidad. Soy agradecido y creo en el valor de que somos la única lista que tenemos a una mujer a la cabeza. Creo que eso es muy importante para nosotros. Somos la única lista que la mayoría son chicos jóvenes, gente de trabajo, gente que busca un bien común, gente que es como uno, como simplemente, como uno quiere lograr algo para uno, quiere ver ese bien común en los demás también. Hoy agradezco a todos. La realidad es que estoy muy emocionado. no me quedan palabras para ratificarlo, la confianza que tuvieron en mí. Si hoy Daniel decía que había una persona que no militaba y que fue una buena apertura, fue una persona que se dedicó de chico a trabajar y que hoy acompaña a un sector que es la industria y el trabajador local que es fuerte y fue muy olvidado. o sea, nosotros venimos de una dura pandemia, somos gente que nunca la aflojó, gente que se levantó igual todos los días, que buscó el bien común para la familia, para el pueblo, para la ciudad. La verdad que agradezco a todos y ojalá que juntos podamos seguir compartiendo este desafío y llegar hasta el final peleando y luchando. Gracias a todos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos, ¿no es cierto?, este momento tan lindo en salto, yo realmente no pertenezco, ¿no es cierto?, a esta ciudad, soy correntina, pero bueno, agradecida a todo aquello que en este tiempo están abriendo las puertas y de poder verlo, ¿no es cierto?, y agradezco a todos mis compañeros que están realmente hoy, ¿no es cierto?, donde me abrió las puertas de que pueda estar con ellos trabajando. Yo estoy en esta lista, ¿no es cierto?, agradecida porque me dio la oportunidad de poder estar en este lugar, ¿a dónde me baso yo en este tiempo?, en los niños y los mayores, ¿por qué?, los niños son, ¿no es cierto?, nuestro futuro en el día de mañana y nuestros mayores son los que nos dejaron el legajo del valor, del trabajo, de la educación, ¿no es cierto?, y eso no le vamos a dejar perder. Gracias a Dios tenemos muchas mujeres, ¿no es cierto?, acá que son docentes y todo y queremos lo mejor el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y eso es lo importante y eso es lo que cada día hablamos con cada uno de nosotros que nos juntamos a las noches a conversar y eso es lo importante, así que le damos muchas gracias, acompáñenos en este tiempo porque vamos a seguir peleando, ¿no es cierto?, por la educación de nuestros niños, no le dejen, no lo abandonen ni a nuestros abuelos, ¿no es cierto?, vamos a estar porque ellos nos dejaron las mejores herencias, así que le agradezco a todos, muchísimas gracias por este momento. Hola, buenas tardes, me llamo Ramiro Miguel, gracias a todos por venir, primero y principal, y bueno, yo soy nuevo en esto, la verdad, pero estoy contento de estar acá, de este grupo lindo que formamos, y estoy segundo como consejero escolar en la lista, y voy a aportar mi granito de arena y todo lo que pueda para que podamos seguir adelante. Gracias a todos por venir, y saludos. Hola, ¿qué tal?, soy Paola Núñez, precandidata a consejero escolar, y bueno, feliz de compartir este espacio, tanto con el PRO como con la coalición cívica. Esta no es mi primera vez que participo en política, ya vengo desde hace años trabajando, y bueno, esta vez voy a trabajar desde el lado que me desempeño desde hace años, que es de la parte de educación. Así que bueno, les agradezco a todos por haber confiado en mí, y bueno, juntos podemos, juntos estamos acá para escucharlos. Así que, muchísimas gracias, y suerte con todos. Bueno, yo soy Florencia Becerra, voy a hablar en nombre de los jóvenes, soy presidenta de la juventud protagonista, y bueno, creo, estoy convencida de que los jóvenes son el motor del cambio, y vamos a seguir luchando para defender los valores de la libertad, la educación, el trabajo, la honestidad, y la justicia. Se habla mucho de que los jóvenes somos el futuro, pero también somos el presente. En la Argentina, a lo largo de nuestro país, hay más de 170 candidatos jóvenes, así que agradecer por este espacio que nos brindan. Así que bueno, le doy la palabra a Flor. Bueno, y yo voy a hablar para finalizar. Creo que desde mí, hace mucho tiempo estoy trabajando en la política, es un honor para mí formar parte de esta lista y sabiendo que aunque último número, primer número, no importa, acá somos un equipo y desde el equipo es que salen todas las propuestas y todos participamos, todos hablamos siempre, tenemos lugar, tenemos un espacio a donde hablar, a donde referenciarnos y tirar nuestras ideas y todas pensadas hacia la gente, todas pensadas para salto, porque realmente creemos que tenemos una ciudad que tiene un potencial increíble, que hay muchísimas cosas para hacer, hay mucho por hacer en salto y hay muchas cosas que están muy frenadas y tenemos mucha potencia, venimos con un grupo muy armado, muy feliz, estamos todos súper contentos y nerviosos, pero realmente estamos muy contentos de conformar este equipo. Así que salto, adelante, ojalá nos acompañen y aquí estamos, esta es nuestra lista de juntos, coalición, Cívica Ari y Pro. Muchas gracias.